Sandro Lorenzano, primero felicidades y después pensar en quién fue Clemencia Isaura y qué es este premio, cómo lo concursaste, mandaste el libro o te vino así porque sí, cómo fue? Bueno, el premio, primero gracias, gracias por el interés, gracias por la invitación a hacer la entrevista, Moni, es un día muy especial, estoy muy emocionada, digo que la emoción me ha paralizado alguna sinapsis, así que espero decir cosas coherentes, porque realmente es una emoción muy grande de pronto recibir una llamada que ni te esperas y que te digan algo así, hasta que te caen 20 y te das cuenta que no es una broma, que de verdad están hablando de Mazatlán y etcétera, es un proceso interior muy loco. El premio Clemencia Isaura es un premio muy importante para la poesía mexicana, le pusieron el nombre en honor a aquella Clemencia Isaura francesa del siglo XV, que inventó los juegos florales, porque de ahí viene la tradición, por eso se enmarca en la fiesta del carnaval mazatleto, uno de los carnavales más famosos de México, hay que decirlo, ¿no? Y en el estado de Sinaloa, que además es un estado donde me ha tocado estar un par de veces, quizás más de un par, y que me emociona mucho ir siempre, porque frente a toda la violencia que han vivido y que ha sacudido durante tanto tiempo el estado, notas un compromiso con la cultura, con la literatura, hay gente tan importante y tan interesante como nuestro querido Elmer Mendoza, Juan José Rodríguez, en fin, hay poetas, hay narradores, hay gente que se ha ido a vivir ahí, Julián Herbert, en fin, es un lugar como con permanente eclosión cultural, ¿no? De hecho, se acaba de crear la nueva Feria del Libro de Fundiacán, entonces que fuera este concurso, no solo en el marco del carnaval de Mazatlán, sino dentro del estado de Sinaloa, me da mucha emoción. Quiero mucho a los amigos sinaloenses y es parte como de este paquete de emociones que me ha provocado la noticia del premio. El premio, pues lo ha recibido gente tan importante como Dolores Castro, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un premio que tiene también de esa parte como muy del honor de recibirlo, de pensar, híjole, qué emoción me da pensar que mi poesía pueda en algún momento transmitirle algo, pues a un jurado que está allá, ojalá a la gente que me escuche cuando se haga la ceremonia, pero es como, ¿sabes qué? Es un abracito al corazón, Molly. Algo que tanta falta nos hace, ¿no? En esta época, después de la pandemia, que quedamos tan sacudidas, tan sacudidos. Va a haber dos escritores de la misma generación, David Toscana en la narrativa y tú en la poesía, y a mí me encanta a veces, como buena periodista, mirar esos detalles, digamos, ¿no? Porque es una generación un poco castigada, digamos, ¿no? Ahora todas las chicas nuevas hablan del feminismo y está muy bien, pero la gran novela, el peso, siempre me equivoco con el título, de David Toscana. Y tu libro, ¿cómo se llama? Se llama Abismos, dice usted. Que no lo tenemos, es un libro que va a salir o cómo. Claro, es un inédito. El concurso para libros de poesía inéditos, o para conjuntos de poemas, o habrá quien manda un par de poemas. Yo mandé el libro completo porque es un libro que terminó hace poquito, y dije, bueno, aquí está lo mando y a ver qué pasa. Y sí, a mí me dio mucha emoción también cuando vi que le habían dado al curido David Toscana. Por el peso de vivir en la tierra, que es un libro maravilloso. Sí, excepcional, y él es un narrador excepcional. Y me gusta mucho lo que dices de la cuestión generacional, porque es verdad que de pronto estamos metidos, nosotras también, de pronto todas, también como críticos, como críticas, en una cosa muy juvenilista. Y se nos olvida que estamos en plena productividad, varias generaciones al mismo tiempo. Y la verdad es que es rico ese encuentro con gente de la propia generación, en la que hace muchos años que venimos caminando de manera unida o paralela, o encontrándonos en las ferias, encontrándonos en distintos lugares del país o de fuera de México, compartiendo lecturas, comentarios, porque también hay una cosa, y tú lo sabes bien como, no solo como periodista, sino como la poeta y escritora que eres, que generacionalmente también compartimos lecturas, ¿no? Entonces, pues todos dijimos cuando el libro de David Toscana fue elegido entre los mejores libros del 2022, mucha gente que yo conozco, y seguramente tú también te hubiste la misma experiencia, de decir qué suerte que David sacó un nuevo libro y está recibiendo este reconocimiento, ¿no? Sí, también todos recibimos el premio, ¿no? Sí, también qué suerte en el hecho de sublimar y homenajear a nuestras lecturas, que eso es lo que hace David Toscana, uno cree, amante de la literatura, que si no lo trató, no existe, digamos, esas cosas. Y por otro lado también creo que la literatura, con el tema juvenil, me parece que a mí, es una cosa que no quiero que tú me la digas, pero yo sí lo digo, que en realidad hay muchísimas cosas todavía por esperar, digamos, ¿no? Es decir, no siento yo que vaya a leer un libro de una chica o de un chico joven y, bueno, va a ser para mí el descubrir algo que todavía no sé, me parece, ¿no? Sí, el otro día alguien, Socorro Venera, estábamos charlando un poco de esto, y ella decía una frase que yo también la siento, digamos, como si tuviéramos maestras y maestros, pero ahora voy a hablar de las escritoras mujeres sobre todo, de un lado y del otro. O sea, yo también aprendo mucho de muchas de esas chicas, de esos escritores jóvenes, y de los mayores, porque finalmente todavía están en plena productividad Margot Glantz, Elena Poniatowska. O sea, esta es una generación que está, que convive con varias generaciones a la vez, un poco lo que decía, y me parece que tenemos un diálogo interesante entre todas las generaciones, pero es verdad, tú empezaste con el tema generacional, y es verdad que da un orgullo generacional también, cuando uno ve que sus compañeros de quinta, como dirían en España, están cosechando lo que han sembrado durante tantos años, ¿no? Sandra, para ti, la poesía, en este momento que te da este gran premio, ¿es tu lenguaje o sientes que estás entre la narrativa y la poesía? Mira, lo cierto es que cada vez que yo he publicado una novela, y lo hemos platicado tú y yo en cada vez también, siempre digo que yo escribo narrativa como si escribo poesía. Entonces, el lenguaje poético para mí es un lenguaje muy cercano, muy familiar, y cuando escribo narrativa también sale lo poético. Sé que hay gente que dice, eso no está bien, no debería ser así, son cosas diferentes, pero es así. Para mí, el lenguaje poético es el más cercano, es el que me resulta más, no sé si decir más familiar, sino que cuando a mí me surgen las palabras, surgen distinguladas a lo poético, ¿no? Leer, leo todo, leo poesía, leo narrativa, leo ensayo, pero cada vez creo que se sostiene más la idea de los géneros híbridos, y por lo menos yo me aferro mucho a eso, porque me doy cuenta que mucho de lo que hago entra dentro de esa categoría un tanto difusa del género híbrido. Pero lo poético lo siento muy cercano en mi lenguaje, o sea, cuando escribo, inmediatamente sale, aparece, y se me mezcla ahí, ¿no? Sí, es algo, es como parte de mi, no sé, de una cierta relación con mi propio inconsciente, con mi propia corporalidad, no solo con la cuestión de la palabra en abstracto, sino esta palabra que viene cargada de esa interioridad tan fuerte, que en mi caso siempre está impregnada de lo poético. ¿De qué trata Bismos? Fíjate que es el libro que yo estaba empezando a escribir en 2020, cuando comenzó en 2020, lo empecé en, pues, me parece que a fines de 2019 o comienzos de 2020, y llegó la pandemia. Entonces fue un poco el libro, el libro salvavidas, que no me daba el ánimo, además tenía mucho trabajo, pues, sabes, en ese momento yo entré a trabajar en la coordinación para la igualdad de género de la pandemia, era mucho el trabajo, y además era mucha la demanda, más allá del trabajo, en Zoom, reuniones, conferencias, o sea, no nos movimos de casa, pero viajamos por el mundo, ¿no? A través de la tecnología. Y yo necesito, eso es algo que me pasa mucho, y así estuve yo, en las primeras horas de la mañana, soy muy tempranera, y en las primeras horas de la mañana, yo necesito un tiempo para mí, y para mí, a veces es el futuro, a veces es el futuro. Y este libro, me permitía, resguardar ese cachito, de mi tiempo, de mi intimidad, y un poco reencontrarme conmigo misma, eso es lo que a mí me permite la escritura. Cuando estoy muy, muy loca, muy loca de tensión, de trabajo, de preocupaciones, sobre, esa locura que les puedo dar a todas, incluso de situaciones complicadas, yo necesito esto que estoy haciendo ahora, no en el Zoom, sino sentarme frente a la pantalla de la computadora, con un papel en blanco, al lado mío, y ponerme a escribir. Es lo único que me centra, realmente. Y en la pandemia, para mí, fue importantísimo, porque, porque bueno, como todo el mundo, no creo que nadie le haga, porque yo no me lo tenía. En parte, como soy misántropa, agradecí no tener que moverme, mucho de casa. Pero al mismo tiempo, era una sensación de soledad, a pesar de las pantallas y de todo, muy, muy fuerte. Me costó después volver a, poner la cabeza en la realidad, post-pandémica, si es que estamos en algo que se llama post-pandemia. Y ese libro, fue lo que, en lo que se convirtió, ese, esos, esos momentos, para mí, con la pandemia, se fueron convirtiendo en ese libro. Primero nacieron poemas, como, algunos poemas sueltos, y claro, aquí hay una línea, que yo estoy trabajando, que está apareciendo, y sobre la que, tengo que seguir, porque ahí está, ahí está lo que quiero decir, ¿no? Ahí está mi libro. y por lo mismo, quizás por el encierro, hay mucho exterior, en los poemas, mucha necesidad, de aire, de sol, de jardines, de la isla, de mis ríos, que siempre vuelvo a ellos, de los ríos míos, de la infancia, en fin, creo que va por ahí, un poco. Perfecto, bueno, la última, y por supuesto, deseándote, toda la suerte del mundo, para este viernes, ¿verdad? Que vas a montarnos. El viernes de la próxima semana. Del viernes de la próxima semana, que vas a esa ciudad maravillosa, que es Mazatlán, si este abismo, ¿se corre también a la narrativa, o hay un nuevo proyecto con la narrativa? Estoy en un proyecto que me tiene bastante contenta, entusiasmada por lo menos, no sé qué va a salir, que todavía no te voy a contar, pero es una mezcla, que ensayo, ensayo autobiografía, con un poquito, tiene que ver con un tema, con varios temas, algunos los hemos hablado, tú y yo en otros momentos, pero con uno que me importa mucho, en este momento, por razones evidentes, y por eso que empezaras con lo generacional, de frente fue así como, ¡ay! no me habías dicho, no habíamos hablado, que es, ¿cómo estamos envejeciendo la cultura hoy? Las mujeres de esta generación, ¿no? Eso es algo que me importa mucho, pero al mismo tiempo, quiero que esa reflexión, sobre el envejecimiento, sea muy festiva, también, porque, hay una parte que no lo será, porque a todo el mundo, y a mí, especialmente, supongo que a mucha gente, me duele que el tiempo pase, que pase tan rápido, y que de pronto, yo me mire al espejo, y diga, tal cual lo que me está pasando ahora, dentro de menos de un mes, ¿hoy qué es? Seis, hoy es siete, exactamente dentro de un mes, cumplo sesenta y tres años, entonces, ¡pac! ¿no? Un shock, ahí, y, pero no porque me preocupe, ser más o menos vieja, sino porque implica que la vida se pasa, ¿no? Entonces, va por ahí, vamos a ver qué sale, ya les contaré, espero terminarlo antes del fin de año, y a ver, a ver qué tal. Ahora, por lo pronto, voy a dedicarme unos días a disfrutar, de esta sensación, de estar un poco inmersa en una nube, estoy un poco así, ¿eh? No sé, no sé si estoy diciendo cosas coherentes, porque, primero que es tarde, no sé si lo puedo decir, y he trabajado todo el día, pero todo el tiempo con la cabeza como, como en la nube, ¿no? Entonces, pues nada. Y la llamada, me imagino, tu hija, tus hermanos, un montón de gente, ¿verdad? Pero en medio del trabajo, entonces, estaba unos correos de trabajo, y decía, sí, estoy muy contenta, y yo volvía, sí, estimado doctor fulanito, ¿no? Muchas felicidades. Moni, muchas gracias. Un abrazo. Que hablemos. Un abrazo para vos, y para toda la gente, y gracias por los mensajes hermosísimos, que me están haciendo llegar. Gracias. 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 Gracias.